Excelencias, distinguidos representantes, damas y caballeros, es para mí declarar inaugurada la centésima, duodécima reunión del Consejo de la OIM, que marca el setuagésimo aniversario de la Fundación de la OIM. Es para mí un honor estar aquí con todos ustedes y decirles algunas palabras sobre la OIM y su labor en los últimos decenios. Excelencias, director general, distinguidos invitados, damas y caballeros. Es para mí muy grato, es un gran placer, como presidente del Consejo de la OIM, declarar inaugurada la centésima, duodécima reunión del Consejo de la OIM, que conmemora el setuagésimo aniversario de la Organización Internacional para las Migraciones. Nos reunimos en esta sala para los próximos tres días para celebrar un importante hito en la historia de esta organización y para mirar hacia el futuro. Cuando se fundó la OIM en 1951, tenía el mandato de actuar un comité provisional para abordar el caos y el desplazamiento en Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces se ha posicionado, a petición de sus Estados miembros, en la primera línea de respuesta a una sucesión de crisis provocadas por la acción humana y naturales, convirtiéndose de un organismo logístico operativo a un organismo internacional líder que trabaja con gobiernos y la sociedad civil para promover la comprensión de las cuestiones migratorias, alentar el desarrollo económico y social a través de la migración y defender la dignidad humana y el bienestar de los migrantes. Reconocido en 2016 como miembro de la familia de Naciones Unidas como el organismo de la migración, la OIM se ha convertido en un punto de referencia en la gestión de la migración y en el debate mundial sobre las implicaciones políticas, económicas y sociales de la migración. Lamentablemente, nuestro mundo sigue experimentando más que nunca y más a menudo periodos de crisis intensas que afectan gravemente a la población en todos los rincones del mundo y que se caracterizan por niveles desconocidos de desplazamiento humano sin precedentes debido a amenazas crecientes de desastres antropogénicos y naturales. Como la pandemia que estamos viviendo demuestra, ninguno de nosotros es intocable y ninguno de nosotros puede estar a salvo hasta que todos seamos atendidos y estemos incluidos en las respuestas de los gobiernos, los migrantes y sus familiares también. La tarea que nos espera es acabar con el sufrimiento de los migrantes. La tarea que nos aguarda es enorme pero no imposible si nos comprometemos a trabajar en sinergia fomentando marcos para colaborar en materia de migración con la ONU y otros organismos. Esto ha de servirnos como recordatorios que otros que todos tenemos que implicarlos en la misma vía si queremos asegurarnos nosotros y en las generaciones futuras que creemos una mejor sociedad. Excelencias. Al celebrar la labor realizada por la OIM no olvidemos rendir homenaje al personal de la OIM que trabaja incansablemente en situaciones peligrosas que avanzan el credo de la organización de que la migración beneficia a las sociedades. En 2018 el personal de la OIM hizo un seguimiento a millones de retornados del extranjero. Su labor cada vez se está haciendo más difícil porque tiene que responder a situaciones múltiples de crisis. A día de hoy se han complicado aún más por la pandemia de la COVID-19 y las medidas restrictivas instauradas. Y lo que es más, muy a menudo, los recursos humanos y financieros a disposición del personal de la OIM que sirve a los migrantes y a los Estados miembros son insuficientes. Aprovechemos la reunión de hoy también como una oportunidad para reflexionar sobre los importantes logros alcanzados por la OIM, así como para fortalecer nuestros resultados para consolidar los objetivos de desarrollo sostenible relativos a la migración y consolidar nuestros esfuerzos desplegados en el Pacto Mundial para la Migración, según nos preparamos para el primer examen del pacto en la próxima primavera. Existen hitos muy importantes en la labor de la OIM en los últimos 70 años, muchos de los cuales yo he atestiguado personalmente. Por ejemplo, la OIM se convirtió en agencia conexa de la OIM en 2017 y la red de migración se estableció en 2018. Estas son confirmaciones de los Estados miembros del papel líder que desempeña la OIM en el área de la migración. Para adaptarnos y abordar nuevos desafíos, la OIM ha seguido realizando cambios en sus estrategias y en el funcionamiento de su personal, pero los Estados miembros han de hacer suyas estas reformas. También la OIM tiene un papel de convocatoria impresionante. Está cualificado para contribuir al debate internacional a través del diálogo internacional sobre la migración. La OIM sigue proporcionando una plataforma valiosísima donde todas las partes, los migrantes y la diáspora pueden intercambiar opiniones y soluciones a las cuestiones sobre la migración en todo el mundo. Pero la organización necesita el apoyo de los Estados miembros en este ámbito para que pueda aprovechar la experiencia singular que ha atesorado en materia de migración. Excelencias. 70 años después, la organización ha crecido teniendo una membresía universal con 174 Estados miembros, 590 oficinas por el mundo y más de 15.000 personas en plantilla, llevando a efecto actividades y convirtiéndose en un socio fundamental, en todo un abanico de áreas relativas a la migración, desde el desarrollo al trabajo, medio ambiente, cambio climático, salud y protección, diáspora y finanzas, empoderamiento de la juventud y capacitación y educación, entre muchos otros ámbitos. Nosotros, los Estados miembros, hemos avanzado muchísimo en la hora de incluir a los migrantes y la migración en las políticas pertinentes, pero lamentablemente el dolor y el tratamiento injusto sigue siendo la cruda realidad para millones de migrantes por doquier y a sus familias dejadas en sus países de origen. Hay niños migrantes no acompañados, familias migrantes atrapadas en crisis, forzados a sufrir, hambre, frío, violencia, trabajadores migrantes forzosos, trabajadores migrantes objeto sometidos a abuso y migrantes atrapados en redes de trata de personas. Excelencias, en este contexto el papel de la OIM se hace indispensable para apoyar a los Estados miembros, para dar respuestas urgentes y presentar soluciones a largo plazo que garanticen que los migrantes y la migración cumplen su papel en el desarrollo y que su potencial no se vea aplastado por falta de herramientas para garantizar la protección y empoderarles como actores claves que son de nuestras sociedades. La Agenda para el Desarrollo 2030 y el Pacto Mundial para la Migración son las herramientas claves a nuestra disposición para lograr el objetivo de no dejar a nadie de lado, no dejar a nadie atrás, para empoderar a los hombres y mujeres migrantes, los jóvenes migrantes y a la diáspora. La OIM es nuestro socio líder en este esfuerzo para asegurarnos de aprovechar las oportunidades que nos brinda a la migración y que creemos las herramientas adecuadas para prever y mitigar los riesgos y que creemos políticas migratorias integrales e innovadoras que se adapten a los contextos en evolución a los que nos enfrentamos ahora. Excelencias, para concluir, permítame decir que me siento orgulloso y agradecido porque se me haya brindado la oportunidad, que ustedes, Estados miembros, me hayan dado la oportunidad para liderar el Consejo de la OIM este año y apoyarnos a los esfuerzos colectivos para tratar toda una serie de cuestiones fundamentales para la labor de las organizaciones. Por tanto, deseo sinceramente que el Consejo de la OIM siga colaborando con éxito para hacer avanzar la misión de la OIM, de mejorar las vidas de millones de migrantes del mundo entero y apoyar a los Estados miembros para abordar los desafíos que provoca la migración. Y creo firmemente que es en interés de ustedes, Estados miembros, el fortalecer el papel de la OIM como el organismo que se ocupa de la migración a escala mundial. Y permítame reconocer el liderazgo indispensable de mi querido amigo, el director general Antonio Victorino. Muchísimas gracias a todos. Y ahora vamos a tener el placer, el honor de escuchar un mensaje del secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, antes de concederle la palabra al secretario general. Vamos a escuchar un breve vídeo que muestra las actividades de la organización durante su historia de 70 años. Me es muy grato unirme a ustedes para celebrar el 70º aniversario de la OIM. Quiero felicitar a mi querido amigo Antonio Vitorino y a todo el equipo de la OIM por su dedicación y su compromiso. Durante siete décadas, la OIM ha ayudado a millones de migrantes y personas desplazadas y ha apoyado a los países a crear condiciones para una migración segura, ordenada y regular. Yo les doy las gracias y les felicito por sus esfuerzos. Con cifras récord de personas desplazándose, hemos asistido a momentos singulares de compasión expresada hacia los migrantes desamparados, varados, lejos de sus hogares. Sin embargo, los migrantes a veces se ven sometidos a la discriminación, la xenofobia, el abuso y la explotación. Esto es absolutamente inaceptable. Los migrantes han de ser tratados con respeto y dignidad y sus derechos han de ser protegidos independientemente de su condición. Todos los países de origen, tránsito y destino han de colaborar para restablecer cauces regulares para la migración y previsibles. Como coordinador de la Red de Naciones Unidas para la Migración, la OIM está haciendo un trabajo incalculable, reuniendo a todo el sistema de Naciones Unidas para apoyar a los migrantes basándose en el Pacto Mundial para la Migración. El año próximo reflexaremos sobre los progresos y problemáticas cuando nos reunamos para el Foro de Examen de la Migración Internacional. Veo esto. Aprovechemos esta oportunidad para impulsar la solidaridad con los migrantes y construir sociedades más resilientes e inclusivas. Muchas gracias. 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 I'm different. Now I fit in. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Señor presidente. Excelentísimas personalidades. Buenos días. Y bienvenidos. En primer lugar, deseo transmitirles mi reconocimiento personal y el de la Administración a la Mesa del Consejo por la organización de esta reunión tan especial del Consejo. Deseo dar mi agradecimiento al embajador Evan García de las Filipinas por su presidencia dedicada de la Mesa del Consejo en los últimos 12 meses porque a pesar de haberse enfrentado a muchos retos, el embajador García nos ha dejado y nos ha permitido alcanzar resultados significativos. Gracias. También estoy agradecido al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, por haber contribuido tan generosamente al segmento de hoy, reconociendo nuestro aniversario tan especial. Esta reunión especial del centésimo duodécimo reunión marca casi el día el septuagésimo aniversario de nuestra organización. De hecho, tal como se ha recordado, el 5 de diciembre de 1951, la Conferencia Internacional de las Migraciones fue convocada en Bruselas. Los 19 países presentes decidieron fundar la organización que hoy es la OIM, bajo el nombre de Comité Intergubernamental Provisional para el Desplazamiento de Migrantes desde Europa, PICME se llamaba. No es el acrónimo más vistoso, pero al tomar esta medida, los 19 estados fundadores dieron esperanza a cientos de miles de europeos que sufrían las consecuencias posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los orígenes de la OIM, por lo tanto, eran bastante modestos en cuanto a su alcance y su futuro era bastante incierto. Este PICME era provisional, tenía como comité un mandato provisional y sus operaciones están limitadas a un único continente, a pesar de su importancia fundamental para las vidas de aquellos que se beneficiaban de estos servicios de transporte internacional tempranos, una esfera de actividad que sigue siendo característica clave de nuestra labor hasta la fecha. El año siguiente, en 1952, se produjo el primero de varios nombres de cambio y mandato, puesto que este PICME pasó a ser el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas . Más de un cuarto de siglo después, en 1980, el Consejo decidió cambiar el nombre de la organización al Comité Intergubernamental para las Migraciones , como reconocimiento del papel mundial creciente de la organización, en especial en América Latina y también en el sudeste asiático. Para entonces, ICM ya había asistido a tres millones de migrantes y había proporcionado servicios en numerosas otras regiones. Finalmente, en 1989, ICM pasó a ser la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, habiendo ampliado todavía más su alcance y su programa de servicios. El estatuto o condición de esta organización se ha desarrollado adicionalmente desde entonces y ahora puede presumir de una membresía prácticamente universal, como recordamos continuamente, el crecimiento constante en su alcance, en la labor y el tamaño de sus superaciones y también el hito fundamental de haber entrado en el sistema de Naciones Unidas en el 2016 como organismo de la familia de organizaciones. En los últimos siete decenios, la organización ha ido sufriendo una metamorfosis constante prácticamente, caracterizando su flexibilidad y reflexionando el alcance cambiante y la complejidad de las migraciones como fenómenos mundial de máxima importancia. Hoy en día, la OIM es una organización mundial, la organización internacional principal centrada exclusivamente en las migraciones, con una huella mundial y con una presencia en más de 450 ubicaciones en prácticamente 150 países. Como todos ustedes saben, es muy orientada al terreno y altamente operacional y así la OIM trabaja en estrecha cooperación con ustedes, los Estados miembros, las Naciones Unidas y otros organismos intergubernamentales, las organizaciones internacionales y no gubernamentales de índole nacional, así como las instituciones de investigación y del mundo académico a nivel mundial. Desde nuestro sexuagésimo aniversario, en el 2011, la organización ha continuado su crecimiento a un ritmo constante, con un aumento que ha pasado de 146 Estados miembros a los actuales 174. El presupuesto de la OIM también ha aumentado en otro 50%, con unos gastos anuales que superan en la actualidad 2 billones con B de dólares USA. El personal de la organización se ha duplicado en los últimos años con más de 20.000 miembros de personal, 95% de los cuales están desplegados en todo el planeta, en el terreno. A lo largo del tiempo, el papel y responsabilidades de la OIM han crecido de forma considerable en línea con la importancia creciente de las migraciones y del desplazamiento en general como temas fundamentales que requieren apoyo, solidaridad y diálogo en el marco de la comunidad internacional. La aprobación del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular en el 2018, sin duda, ha sido un momento que representó un hito en este sentido. Entonces, al igual que ahora, la OIM ha pretendido acompañar a la comunidad internacional en sus deliberaciones y haciéndolo con flexibilidad y capacidad de respuesta, manteniéndose al mismo tiempo lo más próxima a la gente que sea posible sobre el terreno y en la realidad. Esto ha sido posible gracias al compromiso, participación y profesionalidad de todos los colegas de la OIM, pasados y presentes. de orígenes geográficos muy diversos a los que deseo rendir un homenaje sincero y pleno en el día de hoy. Es para mí un gran honor, de hecho, lo es, el dirigir esta organización en nombre de ustedes y seguir llevando el legado de esto, de mis predecesores, así como el de miles de miembros del personal de la OIM que han dedicado sus vidas y sus valores a la misión y mandato de la OIM en los últimos 70 años y mirando hacia el futuro a los próximos y siguientes 70. Muchas gracias. Gracias, director general. A vista del tiempo escaso de que disponemos esta mañana, pido a todas las delegaciones que incluyan en sus declaraciones cualquier felicitación en el debate general. Pasamos al tema dos, credenciales de los representantes y observadores. Es para mí un placer confirmar que en línea con las prácticas de otras organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas, todas las credenciales están en orden y sugiero que el Consejo tome nota de lo dicho. Pasamos a continuación al tema tres del programa, informe del presidente del Consejo. En este tema es para mí un placer hacer un breve informe. Es para mí un honor presentar un breve informe de mi presidencia del Consejo en los últimos 12 meses. En primer lugar, deseo manifestar en nombre de Filipinas mi agradecimiento sincero a todos los Estados miembros por la confianza que me han demostrado como presidente del Consejo y también deseo manifestar mi reconocimiento a todos los demás miembros de la mesa por su enfoque colegial, la tarea. En el último año he intentado llevar a cabo un consenso y un diálogo entre todos los Estados miembros para bien de nuestra organización que desempeña un papel fundamental en apoyo para el desarrollo y implementación de muchas de nuestras prioridades fundamentales y para apoyar a millones de personas en todo el mundo. Nuestro trabajo de este año nuevamente ha sido impactado significativamente por la pandemia del COVID-19, que está muy lejos de haberse acabado como estamos viendo en nuestros momentos con una renovación en esta quinta onda de contagios. Me veo alentado no obstante de que a pesar de estas circunstancias adversas podemos adherirnos a un programa de reformas con sentido y de decisiones importantes en apoyo de la organización. Me complace especialmente que hemos podido avanzar con la designación de dos nuevos directores generales adjuntos a principios de este año. Tras la aprobación por los Estados miembros de una reforma de la estructura de liderazgo de la organización, los Estados miembros han desempeñado un papel fundamental para designar candidatos de alto calibre a los dos puestos de director general y para establecer una lista breve para ambos puestos mediante la constitución de una comisión ad hoc. Entiendo que este proceso ha permitido que el director general haya designado dos adjuntos altamente calificados cuyo conocimiento y experiencia en la OIM le permite alcanzar nuevas alturas en sus respectivas funciones. Los Estados miembros, de hecho, cada vez más participan en la gobernanza y deliberaciones de nuestra organización, lo cual es testimonio de la importancia creciente que dan a la OIM. En el último año, no obstante, en todo momento hemos intentado llegar al consenso y llegar a compromisos para bien de la organización. Y en este sentido me veo alentado muy especialmente por el hecho de que hayamos podido adoptar nuevas directrices en relación con el proceso de designación de los representantes de los Estados miembros para servir en la mesa del Consejo, garantizando así que todos los Estados miembros tienen la oportunidad por igual de servir en estas funciones importantes. Queda mucho trabajo por hacer, en especial en el contexto del Grupo de Trabajo sobre Asociaciones de Gobernanza y Prioridades de la Organización, así como el Grupo de Trabajo sobre Reforma del Presupuesto. Espero que el próximo año permita un progreso en este último tema. Nuestras demandas y expectativas a la OIM continúan creciendo. Es justo que dotemos a la organización debidamente con las herramientas necesarias y la flexibilidad con las estructuras centrales fundamentales para estar mejor ubicada, para continuar sirviendo en los intereses de los Estados miembros y de los migrantes en todo el mundo. Como representante de un país profundamente involucrado en cuestiones de migraciones, donde millones de ciudadanos son migrantes ellos mismos, puedo dar testimonio de la importancia de una gobernanza eficaz de las migraciones. Esto, a su vez, requiere una OIM robusta, puesto como organización de proximidad, con una presencia profunda, así como una voz profunda en la escena internacional incluido dentro de las Naciones Unidas. Para terminar, deseo manifestar mis reconocimientos sinceros a mi equipo aquí, en la misión permanente de mi país, por el compromiso y dedicación, así como al director general y a todos aquellos en la administración que han apoyado mi presidencia en el último año transcurrido. También manifiesto mis mejores deseos a la mesa y a nuestra nueva presidencia para que tengan un año con éxito y muy atareado, intenso.